¡Qué sorpresa me lleve! ¡Vengan yo a Skate! Salí a buscar un sueño viejo De que volví a pensar que es tu amor Y no lo que pasó, a la manera No me ha buscado en la sorpresa Tenía mi corazón Pero no sabía cómo Que me quedaba más ¿Dónde es conmigo? No sé cómo la que sí te mal ¡Anduve qué! Anduve fue en mi ciclista Hasta que sí te mal Llega a la puerta de su casa Yo solo pedí una Yo solo quería Y no sé cómo la niña se agotó Cuando me dio en la mañana Yo solo quería Y no sé cómo la niña se agotó Y no sé cómo la niña se agotó Y no sé cómo la niña se agotó Yo siempre tu único es sonar Pero nunca imaginé Y que la pasará de mí Y no sé cómo la niña se agotó 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Durro! ¡Ok! ¡Ahí! ¡Durísimo! ¡Eso no va a ir! ¡Oyelo bien! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Eso te pasa! ¡Eso te pasa! ¡Fuelto para mí le consigue ganar! ¡A la que sí! ¡Estamos en boleta! ¡Se acaba la batería! ¡A ver! ¡Estamos de aquí siempre! ¡Estamos de aquí siempre! ¡Eso es alegría! ¡De ahí está la batería! ¡Que está tuya mía! ¡Ahí no va! ¡Oy la música! ¡Eso es lo que es! Voy a publicar, que se oiga, que se oiga que yo no los oigo, ¿por qué? Por mentirosa, otra vez, ¿por qué? Por mentirosa, ahí vamos, el aplauso para los que, claro que sí, Mayito Valdés, chico de la orquesta, evento timbo, como el de con timbo, que se oiga, no los oigo, ahí está, el aplauso para Ronald, gracias maestro, 10 días de pagar.